hola a todos bienvenidos el día de hoy vamos a ver cómo se juega un juego cooperativo publicado hace poquitito por cool mini or not se llama de grizzled este juego está diseñado por fabián rifol y juan rodríguez así que vamos a ver cómo se juega muy bien se supone que somos soldados de la primera guerra mundial que tratamos de mostrar la piedad y la bondad humana en cambio si en algún momento se muestra esta carta de aquí se crea un monumento y la guerra ganó al principio del juego se van a poner 25 cartas de peligros aquí encima de la paz y a cada jugador en la primera ronda se le van a repartir tres cartas en tu turno puedes hacer una de cuatro cosas la primera cosa que puedes hacer es jugar una de estas cartas en la base esta carta está dividida en dos traumas por ejemplo aquí el primer trauma es máscara de gas y nieve aquí el trauma es un silbato y la noche y además existen los hard knocks los hard knocks son cosas que si juegas se te van a quedar en ti y te van a afectar por lo que resta del juego existen tres peligros tres tres threats existe la bala y la noche la máscara de gas con la lluvia y el silbato con la nieve pero se puede estar en pueden estar en cualquier combinación por ejemplo esta que es la carta más mala de las malas son contienen los tres peligros de elementos que son estos acá y los de clima entonces esto cuenta como los tres en para toda la mesa y además están los hard knocks los hard knocks son pues muy molestos porque afectan el juego aquí la fobia esto cuenta como máscara de gas para toda la mesa también y wounded esto tiene dos simbolitos de rayo hacia el final del soporte cuando se pasan los cafés hay algún jugador con cuatro de estos rayitos este cuenta como dos el juego también termina y hay muchas cosas por ejemplo este panic no sabes lo que estás haciendo y en el momento de que te retiras tu support es elegido al azar la segunda cosa que puedes hacer es ya que hayan bajado estas cartas bueno si juegas una de estas que tiene un símbolo de carta abres una nueva es voltear tu lucky charm que es esta imagen que está en la esquina superior derecha y quitar de la base uno de estos peligros entonces esto también lo puedes hacer lo volteas y quitas una de esta la tercera cosa que puedes hacer es dar un speech que son estos que están acá y eso significa que vas a decir compañeros la noche es oscura pero nosotros los grizzled no debemos temer y en ese momento cualquier jugador que tenga al menos una carta de noche puede descartarla solamente se puede descartar una por jugador y la cuarta cosa que puedes hacer es de estas tazas de café el retirarte de la misión aquí se ve que tiene una flecha para la derecha y dar soporte a uno de tus compañeros en ese momento estás fuera de la ronda cualquier efecto trauma que tengas sobre ti no tiene efecto en la mesa y se sigue en los jugadores esto va a seguir de esta manera hasta que la misión sea exitosa esto significa que todos los jugadores pasaron y dieron su soporte o hasta que inmediatamente se revele una carta con un peligro igual en tres en ese momento la misión va a ser fallida estas cartas se van a regresar al tope de la paz que bueno se revuelven se revuelven todo y se regresa aquí y se va a dificultar cada vez la misión o si fue exitosa simplemente esto supongamos que no lo pusimos si fue exitosa se van a pasar de aquí para acá tantas cartas como haya en la mesa aquí en este caso seis cartas 1 2 3 5 6 y va a pasar el líder a la izquierda en ese momento el jugador que haya sido líder con anterioridad va a ganar un speech y lo va a poder eso ahora en una siguiente ronda en este momento el jugador que es el inicial va a decidir cuántas cartas de de aquí de los trials se van a repartir a la mesa puede decir 1 2 3 o 4 eso empezando por él se van a repartir cartas de acá voy a decir que dos que soy muy valiente y se inicia una nueva ronda en el momento que esto esté libre y que no haya cartas en la mano se gana el juego por el contrario si digamos que esto sigue avanzando en la fase de moral y en cualquier momento se descubre el juego se termina los tokens de support tienen aquí una flechita que dice que tú vas a apoyar al jugador de tu derecha que en este caso es este que está acá y el que tenga mayoría vamos a echarle mayoría a felix mogó se lo echamos y felix mogó apoyó a acá en este momento te puedes puedes hacer una de dos cosas la primera cosa es si ya gastaste tu lucky charm puedes volverlo a poner en cambio si tienes estos traumas que son fearful, mute, pueden ser muchas cosas te puedes deshacer de dos siempre y cuando la misión haya sido exitosa si no fue exitosa solamente te puedes deshacer de uno y así es como se juega The Grizzled adiós